Bienvenidos amigos y amigas a su programa Vivir con Valor Hoy queremos que usted en su casa, donde quiera que nos esté viendo, pueda estar positivo ¿Verdad que sí? Tony, saludándote hoy también con alegría No, no, contentísimos de estar aquí un día más, ¿verdad? También pues darle la más cordial bienvenida Estamos también bien contentos hoy, estamos, pero desbordantes de alegría Tenemos un tema muy lindo, la cumbre del éxito José, qué lindo, ¿verdad? Para todas aquellas personas soñadoras, aquellas personas que están emprendiendo nuevos proyectos en sus vidas Hoy les decimos, y vamos a tratar ese tema, ¿verdad? Cómo llegar a esa cumbre del éxito, cómo llegar a esa parte personal, ¿verdad? A la cumbre del éxito personal, yo le llamo el Everest personal, ¿verdad? Pero, para iniciar, es importante también saber a qué le llamamos éxito, José ¿Qué es éxito para usted? Bueno, yo voy a definir el éxito, porque así lo ha definido mi vida A través del tiempo, uno se va haciendo cosas interesantes en nuestra mente, en nuestro corazón Va creciendo, va fortaleciéndose Y yo quiero compartir, Tony, estos cinco conceptos que me han ayudado mucho Y que considero no solamente para mi mente y mi espíritu, sino también para mi cuerpo Porque muchas veces hay personas exitosas, pero están enfermas Este, el éxito es una totalidad Y ahora, no es que porque usted esté enfermo en estos momentos, no tenga éxito Sino que muchas veces las circunstancias del éxito no impera Sobre aquellas cosas que usted pudo haber hecho Y que ahora quisiera hacerlas O más bien al contrario, que usted hizo muchas cosas y ahora no las puede disfrutar Pero voy a hablar de estos cinco conceptos, Tony Primeramente, voy a mencionar a Dios Dios es el supremo personaje en nuestras vidas para tener éxito Porque muchas cosas que se hacen en esta tierra, hay muchas filosofías humanas Muchas filosofías de la mente, de actitudes positivas y que los valores y que esto y que el otro Pero, si nosotros no tenemos a Dios, no tenemos nada Ese es el primer concepto El segundo concepto, Tony, es el amor al prójimo No me hagas, o no hagas lo que no te gusta que te hagan Eso es algo que nosotros debemos conocer Y cuando una persona es exitosa, se siente realizada en sí misma Y al sentirse realizada, ¿qué pasa? Se sube la autoestima Y entonces, al subirse la autoestima, lo que hace es compartir con los demás Y no degradar para poder ensalzarse el mismo Ok, entonces el segundo concepto es amor al prójimo El segundo es lo que hablábamos antes, Tony Ser positivo Vea lo interesante Dios, el prójimo Entonces, vienen esas dos partes importantes en nuestras vidas Pero también Dios desea que nosotros seamos positivos Y vea la otra parte Cuando usted es positivo, ¿qué pasa con los demás? Irradia Irradia sobre los demás esa actitud positiva Entonces, vamos contando Dios, en primer lugar Segundo lugar Segundo lugar, el prójimo Tercer lugar, ser positivo Y ahora viene la parte física Hacer mucho ejercicio Hacer un ejercicio donde usted pueda fortalecer su espíritu Su corazón Sus venas Su sangre Su sistema respiratorio Y usted va a sentirse Y usted va a sentirse mucho mejor Y entonces va a tener una visión más amplia De lo que usted desea en su relación con Dios En su relación con el ser humano Y su relación positiva consigo mismo Y la otra parte Dicen que nosotros somos como el planeta El planeta está constituido por el 70% de agua Y el resto, masa sólida Entonces, lo mismo sucede con el cuerpo humano El cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua Y el resto es materia Entonces, ¿qué pasa si nosotros no ingerimos agua? Ese cuerpo se va convirtiendo como una uva ¿Qué pasa cuando a las uvas se les sacan todo el agua? ¿En qué se convierte? En una pasa En una pasa ¿Y cómo son las pasas? Arrubadas, ¿verdad? Llenas de arrubitas Ok, entonces Es importante También tener ese concepto De fortalecernos con el agua El agua es vida Por eso Jesús comparó Que Él es el agua de vida Porque estaba diciendo que el agua es vida Y como tal Al buscarle a Él Entonces tenemos vida espiritual O sea, dos conceptos muy amplios Que es la vida espiritual Digamos, tener una actitud divina Y la otra actitud De lo que nosotros podemos conseguir Consiguiendo, vaya la redundancia Con el agua Con las cosas que Dios nos ha dado Para fortalecer nuestro cuerpo Entonces Esperamos amigos Que ustedes Hayan comprendido este concepto Dios El prójimo Ser positivo Mucho ejercicio Y mucha agua Muy bien José El éxito como hablábamos No está definido José Para lo que Por ejemplo Para usted Puede ser éxito Para mí no Entonces El éxito la gente Lo puede ver a nivel financiero Por ejemplo Por ejemplo Hay gente que ve el éxito Todo en base a lo material ¿Verdad? Hay personas por ejemplo Que ven el éxito a nivel personal Tienen un sueño O cualquier cosa Que deseen realizar ¿Verdad? Por ejemplo Uno puede ver Los grandes personajes de la historia La madre Teresa El sueño era ayudar Y entonces Para ellos Para ella eso era un éxito Era el éxito de su vida Y para aquellos magnates del dinero Para ellos el éxito es el dinero Entonces No hay nada definido Con lo que es éxito Yo te pregunto A ti que nos estás viendo ¿Cuál es para ti Tu éxito personal? Para ti José ¿Cuál es tu éxito para mí? No para todos es igual Entonces Es para que me entiendan Que el éxito es personal El éxito José Es comparado con las alturas Usted ve que Que por ejemplo Aquí en Costa Rica Ya tenemos un muchacho Que subió el monte Everest Ese era su éxito personal ¿Verdad? Entonces Siempre lo comparan Con las alturas La gente habla de las águilas Andan a las alturas ¿Verdad? Entonces Es una manera De ver el éxito ¿Verdad? Siempre en las alturas Entonces Yo siempre le digo a la gente Bueno Ustedes tienen un sueño Quieren realizarlo Y mucha gente dice Si yo tengo un sueño Y quiero realizarlo Pero no sé cómo Entonces Esto es parte De lo que vamos a hablar hoy Es los pasos Que tenemos que seguir Para llegar A la cumbre De nuestro éxito personal Entonces Bien sabemos ¿Verdad? Que en todo eso Suyen nuestras creencias ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros En este momento? Porque bien decía Una vez un amigo mío Lo difícil No es de dónde vienes Ni dónde estás Lo importante Es hacia dónde vas Mucha gente no sabe Hacia dónde va Y ya lo dice Como decía el Chapulín Colorado Ese viejo refrán El que no sabe Dónde va Ya llegó ¿Qué es cierto? Si usted no sabe Para dónde va Cualquier viento Le es bueno ¿Verdad? Entonces Es importante saber Hacia dónde vamos Qué es lo que queremos Para nuestra vida Entonces Para seguir con esto De la cumbre Lo más importante Y las bases Primordiales José Para llegar ahí Es Una buena actitud Mental Una actitud positiva Hay gente Por ejemplo Que dicen Yo Quiero llegar A conseguir un sueño Pero su actitud No le ayuda Tenemos que tener Una buena actitud ¿De qué se trata La actitud? Por ejemplo Vamos a verlo así Para que me lo entiendan Yo digo Yo quiero llegar A ser doctor ¿Cómo Debo empezar A manejarme Yo desde ya? Desde este momento En que yo Inicie con mi sueño Pues debo comenzar Desde este momento A vivir como doctor Por algo Vemos que Un estudiante Que va a estudiar Enfermería O para doctor Desde el primer día De clase Ya anda con su Gabachita ¿Por qué cree usted Que sea de su base? Eso es Sencillamente Para que él Comienza A adquirir Un hábito Ya sentirse Como doctor Entonces Desde antes De nosotros Ser profesionales En un área O vivir Nuestro sueño Tenemos que comenzar A vivirlo Desde ya En el momento En que a mí En que en mí Nació la idea Debo de comenzar A vivir A caminar A sentirme A buscar gente Afín a A lo que a mí Me gusta Y comenzar A desarrollarme Desde ya Para comenzar A crear un hábito En mi vida ¿Por qué? Porque yo lo que voy A comenzar A crear Es un estilo De vida nuevo Necesito borrar Todas esas creencias Que me dicen No Todas esas cosas Que a mí me están Como esos obstáculos ¿Verdad? Que me están diciendo No Entonces Debo de comenzar A sentirme ya ¿Por qué? Porque mucha gente Dice ¿Usted a qué edad Se hizo profesional? Ya a los Veinticinco años Ya yo era profesional En administración En abogacía En cualquier Campo que usted Se quiera desarrollar Y yo le digo No Tuviste un proceso De veinticinco años Donde ya te estabas Preparando para esto ¿Por qué? Porque cuando naciste Dios ya te dijo Tú Vienes a este mundo A hacer esto Entonces Es un proceso de vida Pero a partir De que yo descubrí Qué es lo que yo quiero hacer Entonces comienzo La carrera Hacia la Cumbre del éxito Que es lo que estamos hablando Exactamente Y yo con las palabras Que estaba diciendo Tony Te pregunto ¿De qué estás vestido? Tony decía Que Alguien que está estudiando Enfermería De una vez Le ponen la gabachita Ahora Nosotros muchas veces Tenemos que tener La actitud Para saber De qué estamos vestidos Y qué es lo que queremos Lograr Si estamos Muchas veces Vestidos de orgullo No vamos a alcanzar mucho Si estamos vestidos De envidia Tampoco Si estamos envidia Perdón Si estamos vestidos De 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 rencores No vamos a alcanzar La cima Y lo mencionaba Tony también Que muchas veces El éxito Es comparado Con las alturas Entonces Para comenzar A escalar Tenemos que ir Dejando todo Atrás Yo me imagino Que Esos escaladores Tratan de llevar El tenis Las más livianas Que tengan Las ropas Más Apropiadas Para eso Y van dejando Todo atrás Y La alimentación Todo Y Y Y el éxito De nosotros No es subir La montaña Everest Tal vez Pero si tenemos Un montón De montañas Que escalar Que se nos ponen Enfrente Y hay que Saltarlas Hay que escalarlas Y luego Seguir con la otra Existen Un montón De obstáculos Que nosotros Debemos Este Enfrentar En nuestra vida Ahora ¿Cuál es tu obstáculo Que no te está Dejando Salir adelante? Porque En mi concepto Tony El éxito Muchas veces Se alcanza En el momento Que usted se siente Satisfecho De algo De algo Que usted Haya Logrado No importa Ya sea Las mujeres Su mayoría Desean tener éxito En su matrimonio ¿Verdad? Entonces Entonces cuando Ya están ahí Yo no sé Pero La mente De las mujeres En este sentido Cuando ellas Están solteras Y están Con sus novios Ellas sueñan Tener ese vestido Blanco Y ir desfilando Y de hecho ¿Quién es la que La protagonista De una boda? Las mujeres Las mujeres ¿Dónde está la novia? Y todo Cuando Cuando llega Desde atrás Hacia adelante Todo el mundo Se pone de pie Y aplaude Y comienzan a tirar Este confeti Y tantas cosas Entonces En ese momento La mujer se siente Alagada Es una verdadera artista Si claro Por supuesto Es una verdadera artista Entonces Siguiendo con esto Vemos como Ella llega A cumplir Ese rol De Novia Ahora esposa Pero ahora ya Cuando comienzan A pasar los días Ella Está con la perspectiva Con Con eso De que si soy feliz Seré feliz No sé Pero cuando comienza Ya a pasar los días Y ella Se da cuenta De que Encontró Su hombre Con solo eso Ya ella se siente Realizada Se siente con éxito Las demás cosas Ya vendrán Por añadura Como dicen Y lo digo En todos los aspectos Cuando uno ya cree Que ha alcanzado Algo tan Tan interesante Tan bonito Tan Tan ansiado Por muchos años Y que lo ha logrado Ya después Ya después Todas las demás cosas Que circundan A su alrededor Tal vez Es para Para satisfacer Ese centro Del éxito Que obtuvo Son ingredientes A su éxito Ingredientes Es correcto Ahora Estaba analizando Estamos Porque aquí Vamos en un viaje Para que ustedes Me entiendan Vamos en un viaje Yo quiero que ustedes Se monten en ese viaje Que todos vayamos Hacia esa montaña Nuestra éxito Entonces En este momento Nos encontramos En el campamento En este momento Estamos en el campamento Y ya tenemos José Nuestro equipaje Que lindo Además Yo me siento emocionado Como si fuera a subir Hasta medio frío Como que estoy sintiendo Que voy escalando De verdad La montaña Entonces estamos En este momento En el campamento Ya tenemos la maleta La maleta Es nuestra actitud Esa es la maleta Después tenemos Como dijo José Yo deseara Llevarme a todos Mis amigos Conmigo A subir Mi montaña Del éxito Pero no puedo Deseara echar mi casa En el bolso Echar todas las cosas Que yo voy a ocupar De camino Pero no puedo Esas cosas Se van a quedar atrás Esas cosas Son del pasado En la maleta Solamente voy a llevar Lo que ocupo Voy a llevar comida Y la comida Va a ser sequita Pásas Lo que estábamos hablando Antes Comidas livianas Voy a echar Zapatos adecuados Para eso La ropa adecuada Entonces Estamos listos José Para arrumarnos A viajar ¿Vas conmigo? Por supuesto Vámonos entonces Ok Lo primero que vamos a hacer Ya porque vamos a comenzar a caminar Ya nos estamos internando en la montaña Entonces El primer paso Es la fe Que lindo Esto de la fe Es muy lindo ¿Verdad? Entonces Tenemos el primer paso Apóntenos por ahí El primer paso Se llama fe Pero fe en quien José En quien nos han enseñado A nosotros A tener fe Y escúcheme bien esto Porque este tema de hoy Se las trae Fe en quien En quien nos han enseñado A confiar A mi por ejemplo Desde pequeño Cuento Yo Pues a mi me enseñaron A creer en Dios Me enseñaron a creer En mi maestra En mis padres En Hasta en En esas historias Cuando contaban del cadejo Todo ese tipo de historias Hasta en eso me enseñaron a creer Y me enseñaron a A creer Casi en todo Lo peor fue Hasta en la política No es que sea antipolítico Pero Pero todos sabemos A veces la realidad De la política O sea En cuantas cosas Me enseñaron a creer Y bien Porque eso es parte De nuestra sociedad Es donde vivimos Son nuestras relaciones Sociales con los demás Que está bien creer En todo eso Pero José Nunca me enseñaron A creer En mi mismo Nunca nos han enseñado A creer En nosotros mismos Y son Somos Las personas Más importantes En las que debemos creer Que triste es José Cuando Y me he dado cuenta Tal vez Usted lo ha visto La gente le apuesta A todo Usted ve gente Por ejemplo Que le apuesta A los espuelones De un gallo Y le apuesta A la plata que sea Gente que le apuesta Por ejemplo A un caballo Gente que le apuesta A la lotería Sobre todo Para navidad Compran cantidades De lotería Gente que le apuesta A hasta El horóscopo Pero no Nunca he visto yo A alguien Que se apueste A sí mismo Que diga Yo me apuesto A mí mismo Que este año Voy a cumplir Mis metas Voy a cumplir Mis sueños Que este año Voy y de una vez Agarro aquí 50 mil 100 mil colones Y me voy a apostar A mí mismo José Nadie se apuesta A sí mismo ¿Qué quiere decir eso De nosotros? No estamos creyendo De nosotros mismos Y si nosotros No creemos En nosotros mismos ¿Quién va a creer En nosotros? Eso es una triste realidad Ver Que hemos dejado De creer en nosotros Vamos Apostemos por nosotros Creamos en nosotros mismos Solo así Y en este momento Que estamos ya Caminando Hacia la cima Del éxito Solo así Podremos nosotros Avanzar La fe Es el primer paso La fe Pero en nosotros mismos Claro que sí Hay que creerle a Dios Claro que sí Tenemos que creerle A nuestros padres Pero creamos En nosotros mismos Dios quiere Que nosotros Creamos en nosotros mismos Y muchas veces No lo estamos haciendo Hoy Estamos iniciando Esta carrera Hacia el éxito Estamos iniciando Con unas ganas Estoy yo con un entusiasmo Ya estoy con la maleta Ya voy a Ya vi mi primer paso El primer paso Se llama Fe Entonces Vamos a ir A ir viendo Todo esto ¿Verdad? Yo Para que me entiendan De qué se trata Esta fe ¿Verdad? A veces Tal vez no puedo explicarla De la mejor manera Voy a A contársela Mediante Una pequeña historia Un alpinista Y nosotros Que somos alpinistas Que estamos aquí empezando Un alpinista Viene Y decide subir El monte de Eres El monte más alto Del mundo ¿Verdad? Y se queda hacia frente ¿Y qué es lo que ve Frente a él? Una inmensa montaña Y así como nosotros Hoy Que vamos a subir Esa montaña Que estamos dando El primer paso Él comienza a dar El primer paso El segundo paso Y tiene persistencia Y tiene fe En que va a llegar Y le mete ganas Y se cansa Y el viaje Es muy cansado Y se siente agobiado Por momentos de obstáculos Las piernas Subir y a subir Y a subir Y a subir Hasta que llega La montaña Allá grandísima Y ahora abajo De sus pies O no se movió Si se movió La montaña Jesucristo Allá hace dos mil años Él decía Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Le dirías a esa montaña Muévete Y ella se mueve Pero también Pero también a la par De la fe Tenemos que tomar acción Tenemos que Trabajar con nuestras obras Entonces Ese es el tipo de fe Que yo quiero que usted tenga hoy Esa fe De luchar Esa fe De decir Yo me veo más allá Yo estoy en la cumbre del éxito Y no veo los obstáculos Ese es el tipo de fe Que queremos inculcar en la gente No sé José Si tienes algo que decir Y es que Hay otra cosa Que quiero definir En las mentes De nuestros amigos televidentes Y es que Nosotros Debemos Pensar Digamos Hacer preparativos Hemos hablado De la montaña Hemos estado hablando Del equipaje Y ahora Este Tenemos que Ejecutar un plan de acción Ese plan de acción Es aquel En que yo me preparo Bueno ¿Cuánto voy a escalar? Mil Dos mil metros Tres mil metros Hasta llegar a los cinco mil metros Entonces Para comenzar Para dar el paso De una vez No se da Del primer metro cero A los mil metros Sino que hay que Ir paso a paso Entonces Si Si en tu vida Quieres lograr Tu éxito Brincándose Un montón de cosas Sin haber pasado las otras Estamos Entrando en una Parte equivocada O sea Porque todo tiene su proceso Muchas personas Que están alrededor suyo Que han alcanzado éxito Han tenido que sudar Han tenido que pasar Gotas amargas Han tenido que desvelarse Han tenido que pasar Hambre Han tenido que pasar Momentos De vergüenza Y tal vez Momentos de necesidad Pero Ahora Ellos satisfacen Ese gusto De poder Haber logrado algo Y vea Hay una Hay una Una expresión Que siempre me ha gustado Que nosotros Espiritualmente Tenemos que estar preparados Como si el mundo Se fuera a acabar Hoy Espiritualmente Oiga Espiritualmente Tenemos que estar preparados Como si el mundo Se fuera a acabar Hoy Y En la parte material Como si faltaran Muchos años Ya Que importante Si claro Porque así Estamos pensando En la vida espiritual Primero Pero también estamos Haciendo algo No como muchas personas Ah es que Yo ahorita se acaba el mundo Entonces por eso No No lucho Vámonos de fiesta Si exactamente Pero no no Tenemos que estar preparados En todas las partes Y todas las sintonías De la vida Entonces Este En este viaje Que estamos haciendo Debemos tener en cuenta Muchos Factores Porque Quizás Uno de los factores Tony Que puede afectarnos A nosotros Es la familia Que Tal vez Toda la generación De nuestros hermanos Tal vez no se prepararon No 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 Trataron de buscar La manera De luchar De tener éxito Entonces nosotros Nos vamos ahí detrás De la colada de la familia También Pero no Tenemos que apartarnos Un poquitito Y Lograr metas Plantear objetivos Y ejecutar acción Entonces nosotros Nosotros vamos a sentirnos Diferentes Vamos a A valorar Lo que hemos Logrado Hasta ese momento Y Tras de eso Podemos contagiar A las personas Para que también lo hagan Es que al final de cuentas Estamos hablando Del éxito Personal Es lo que yo voy a hacer Entonces Me dejaste parado Juan Me dejaste Porque ya iba caminando Y cuando me hablaste De un plan de acción Me dejaste Yo no planifique Este viaje Si si de verdad Me sentí como que No lo había planificado Entonces Y que importante De verdad Dicen que Nadie Planifica fracasar Pero fracansa Por no planificar Entonces Nosotros también Es correcto Lo que dice José Tenemos que planificar Y lo más importante Es Desde que vamos a salir Ahora Y porque usted también Se montó con nosotros En este viaje Desde ya decirle No crea que este viaje Va a ser fácil Muchas veces Tenemos la costumbre De decir Ah es que Aquel personaje Tiene Tiene de todo Porque Tuvo un golpe de suerte Estamos desmeritando El trabajo Que esa persona hizo Si queremos Realmente saber Lo que esa persona Ha logrado Y como lo ha logrado Acerquémonos A esa persona Y dejemos de hacer Sus posiciones Como lo hablábamos Una vez En un tema Dejemos de hacer Sus posiciones De esa persona Y preguntémosle Realmente Que has tenido Que hacer Para llegar Para aquí Porque Créanme Que en este viaje Va a ser duro Y aquí Vamos a Un paso más El otro paso Es el deseo Entonces ya tenemos Ya tenemos Una actitud mental Positiva Ya vimos Un paso de fe El fe Y nosotros mismos Para salir adelante Tomamos el plan De acción Que José me dio ahí Porque Que dicha Que vamos en equipo Porque Nos vamos ayudando José Que dicha que viniste Gracias Entonces Y ustedes También Que me están Haciendo sus aportes Entonces Ahora si El deseo El otro paso Es ese deseo De querer Un deseo Profundo Que yo diga Esto es lo que yo Quiero lograr Esto es lo que yo De deseo De mi vida Esta es la clase De persona Que yo quiero ser ¿Verdad? Muchas veces Tal vez no No podamos explicar Lo que es un deseo Real Pero para que ustedes Me entiendan mejor Lo vamos a hacer Con otra anécdota Una vez José Y amigos Que me están viendo Una vez Va Llega un alumno De un maestro Y le dice Maestro Yo quiero saber Que es un deseo Profundo Yo quiero saber Que es un deseo Profundo El maestro Se quedó mirándolo Con su sabiduría Y le dijo Aluno Ven conmigo Ya se fueron caminando Llegaron hasta Un río Y le dijo Ven Métete en el río El alumno Caminó Caminó Y se fue metiendo En el río Se fue metiendo Hasta aquí maestro Le dice No Ven más para acá Ya cuando iba Como por el pecho Le dice Hasta aquí maestro No Ven más para acá Cuando el maestro Calculó que El agua Ya le llevaba Por la barbilla Lo agarró Le puso Una mano En la cabeza Y se lo fundó Y el muchacho El alumno Trataba De zafarse No podía De zafarse No podía Pero Una fuerza Adentro de sí Le ayudó Y salió Ahogándose Maestro Maestro ¿Por qué me has querido matar? ¿Qué he hecho yo? Para que me quiera matar Y dice No, yo no te quiero matar Solamente confía en mí El muchacho Se volvió Colócate otra vez Se volvió a colocar Ya esta vez Se le fue con las dos manos Lo volvió a afondar Y lo tenía ahí hundido Y el muchacho Hacía por todos lados Y duraba más Y duraba más Y no podía salir Y quién sabe de dónde Agarró fuerzas grandísimas Y se vuelve a salir Le dice Maestro ¿Pero en qué te he ofendido? Si solamente te hice una pregunta ¿Por qué me quieres matar? Yo no te quiero matar Confía en mí Vuelve a poner en la posición Lo volvió a colocar en la posición Y nuevamente se le mandó Ya no con las manos Sino con las manos El cuerpo Las piernas Todo encima de él Y no lo dejaba salir Y el alumno se ahogaba Y se ahogaba Y se estaba ahogando Y sacó unas fuerzas increíbles De adentro Esas fuerzas salen Del corazón de uno De un deseo profundo Y lo tiró por allá Maestro ya no más ¿Por qué me quieres matar? Le dice Yo no te quiero matar Solamente Quiero contestar A la pregunta Que me hiciste En la mañana llegaste Y me preguntaste ¿Qué era un deseo? Yo solamente Quiero preguntarte Cuando estabas ahí Debajo del agua Y te estabas ahogando ¿Qué era lo que más querías? ¿Qué deseabas Cuando estabas ahí? El alumno se volvió Y le dijo Maestro Yo lo que deseaba Era respetar Lo que deseaba Era vivir Le dice Eso Es un deseo Ese es el tipo De deseo Que tienes que tener Por la vida Entonces Ese es el tipo De deseo Del que te hablo Es ese deseo De vivir Es ese deseo De lograr tus sueños Es ese deseo De salir con nosotros Hoy A caminar E ir a subir La montaña De nuestro éxito personal Pero tienes que tener Un deseo Muy profundo De lograr Lo que desea De par de la redundancia Tienes que tener Un deseo De decir No importa Lo que venga de frente No importa Si van a haber obstáculos Si se me van a Romper los zapatos Si tengo que despellejarme Como decimos aquí Para lograrlo Pero mi deseo Es tan grande Que lo voy a lograr Ese es el tipo de deseo Que queremos Que la gente entienda Que tenemos que tener Para lograr nuestros objetivos Que es lo que tú quieres Hacer en tu vida Que es lo que tú quieres Hacer con tus sueños Si tú quieres hacerlo Entonces tienes que tener Ese deseo Ese deseo Como si hoy Te vas a morir Y te dicen Que es lo que más quieres Lo que más quiero es vivir De esas Son las cosas bonitas Que estamos hablando Este es el viaje Que estamos aprendiendo Hoy José ¿Qué te parece José? Me parece Bastante interesante Porque nosotros Como seres humanos Siempre tendemos A buscar lo mejor Lo que pasa Que muchas veces Ese buscar Algunos lo tienen Adentro Lo tienen latente Pero no lo han sacado Entonces Buscan otras cosas Que no son Las originales Que no son las propias Que no son Las que Te van a llevar A ese éxito Porque Muchas veces Vemos a personas Que Que tienen éxito Y a veces Otras no tienen éxito Y es que Yo pienso Y siempre Filosofando En lo que uno hace A través de De la vida Y todo eso Y Y yo he llegado A la conclusión De que El éxito Es buscado a propósito O sea No es que nosotros Lo traemos ya Sino que tenemos Que buscarlo Y Este Por ejemplo La vida misma Ya es Un éxito Lo que pasa Que como Mencionaba antes Nosotros tenemos Que Buscar las circunstancias Para lograr Que ese éxito Que somos nosotros mismos Progrese ¿Cómo es esto? Bueno Que Tenemos que Ir enriqueciendo Lo que nos fue dado Muchas veces Este Personas que Se cuidan Yo siempre insisto Con el ejercicio Sí Pero Es porque Eso Ayuda a cuidar Ayuda a que Nosotros podamos Tener una mejor Actitud positiva Entonces Hay personas Que buscan Los gimnasios Para sentirse bien Sentirse en pochotones Sentirse con una personalidad Diferente Entonces Hay otros Que buscan La mejor ropa Para vestirse Para sentirse Exitosos Lo que pasa Que el éxito No está en la parte exterior Porque El éxito Como todas Las demás cosas Nacen en la mente Entonces Tony lo decía Muy claro Al principio Y también lo mencionábamos En las cinco Partes Conceptos De De cómo Tener éxito Y es la actitud positiva Entonces Hay otras cosas Hay un montón de cosas Eso es un tema Riquísimo Como decíamos Y que Y que genera Que nosotros Nos Nos Extendamos De un lado Para otro Y después Vengamos otra vez A seguir en la cumbre Es un tema Muy largo Y es un tema Que abarca Otros temas Sí exactamente Entonces Por ejemplo Cuando usted hablaba También de De los conceptos De De actitud mental ¿Verdad? Y todo este tipo Entonces Es un Es muy amplio ¿Verdad? El éxito es Algo profundo Es algo Que se trae Pero tenemos Que descubrir Tenemos que ponerlo En acción ¿Verdad? Son un montón De complementos Para llegar A ese éxito ¿Verdad? Entonces Ok Para ir En este viaje ¿Verdad? Un deseo profundo Un deseo profundo De que queremos Lograr las cosas Ahora Vamos a tocar Otro paso Pero ya este es El paso De caminar Este es el paso Práctico Este es el que nos va a meter Ya en la De que manera Yo me siento ahí Yo lo estoy viviendo O sea Y estoy La verdad Viviéndolo con ustedes Y con José Que aquí me está dando las ideas Para seguir adelante Aquí nos estamos tirando Las cuerdas Estamos cambiándonos los zapatos Pues se me rompió uno En el camino Vamos contentos Viene este paso importante La persistencia Esa parte importante Que nos va a ayudar A nosotros A seguir Eso es una herramienta práctica Yo Quiero contarles Y para que me entiendan De que se trata La persistencia José Usted va Por la calle Y te tropezaste Y caíste Usted deja su cuerpo Agotado Lo vuelves a levantar Vuelve a ir Y sigue caminando Te levantaste Seguiste caminando Y te volviste a caer Dejas tu cuerpo agotado Lo vuelves a levantar Si en ese mismo día José Te caes 30 veces Dejas tu cuerpo agotado Lo vuelves a levantar Si nosotros Levantamos Nuestro cuerpo Que nada más Es el envase José El envase El envase De nuestra esencia Porque si dejamos Agotados nuestros sueños Porque si dejamos Agotados nuestros anhelos Porque si dejamos Agotados Muchísimas cosas Que queremos lograr Seguramente decimos Es que si dejo Mi cuerpo agotado Me da vergüenza O al rato me mojo O pasa un perro Y me orina O la gente Y me va a criticar ¿Ustedes creen La persistencia? La persistencia es aquello Que nos va a decir Que no tenemos Que hacer las cosas Una sola vez La persistencia Es aquello Que nos dice Que tenemos Que hacer las cosas Dos mil veces Como lo hizo Tomás Alva Cuando hizo la bombilla Que lo hizo Dos mil veces La persistencia Es aquello Que nos dice Que no tenemos Que darnos por vencidos Es aquello Que nos dice Que el fracaso No existe Que simplemente Es un paso Que tenemos Que tenemos que dar Hacia otro lado Para seguir escalando La persistencia Es aquello Que nos está ayudando En este momento A usted A mí A usted también Que nos está Acompañando En este viaje Porque ya Hemos Sufrido En este viaje Ya llevo El cuerpo frío Ya llevo Los labios quemados Pero estamos En el puro centro Estamos en la pura tormenta En la parte más difícil Con esto Les cuento Una anécdota También De la Biblia Muy bonita Dicen que Cuando Jesús Decía frases Como Vamos al otro lado Él siempre hablaba De De una evolución A sus discípulos Y cuando Él iba De un polo a otro Cruzando Un lago Ahí Que en este momento Si me preguntan No sé cuál era Él iba Dormir Y Pues Todos sus amigos Que lo acompañaban Van ahí Con la barca De un pronto a otro Comienza a soplar Una gran tempestad En el puro Medio En el puro centro De aquel lago Comienza a soplar Una Una tempestad Y todos Estaban muy asustados Y Entonces Se fueron Jesús Este Vea Nos vamos a volcar ¿Qué hacemos? Y entonces Jesús les dijo Hombre de poca fe Nada más Ya cálmate La tempestad Se calmó Y siguieron Ese tipo de fe Que ellos no tuvieron Esa es la fe Que tenemos que tener Nosotros Es esa Persistencia Que tenemos que tener Es permanecer ahí No importa lo que pase Porque nosotros Necesitamos Enfocarnos Saber Hacia dónde vamos Hacia dónde vamos Hoy José Te pregunto Vamos Hacia la cumbre Del éxito Vamos hacia la cumbre De nuestro éxito personal Entonces Me siguen acompañando Aún José ¿Cree usted Que tenga las agallas? ¿Cree usted Que tenga la persistencia Para seguir conmigo? ¿Cree usted Que lo vamos a lograr? Claro que sí Esa es la parte Digamos Importante Que Tony Mencionaba En la última parte Que es la perseverancia Porque muchas veces Nosotros Empezamos algo Tony ¿Cuántas veces He empezado yo Cosas Y las he dejado Abandonadas? ¿Cuántas veces Muchos amigos Que nos están viendo Han empezado estudios Y los han dejado Botados? ¿Cuántas veces Hemos dejado Botado un matrimonio? ¿Cuántas veces Hemos dejado Botado Nuestros hijos? Y tal vez No estoy diciendo físicamente Sino que los abandonamos Porque no los tomamos En cuenta Como dije antes Este El éxito Depende de nuestras circunstancias Porque Tenemos que llevar Toda la carga Toda la carga Esa carga Que usted mencionaba antes Que tenemos que llevarla Esa tenemos que llevarla Entonces Ahora Estamos hablándole Tony Le pregunto yo a usted Estamos hablando A personas Que en estos momentos Tal vez Están Allá abajo Que ni siquiera Tienen una actitud De lo que es el éxito O más bien Tal vez Este Yo siempre He hablado Acerca de la injusticia Y de cómo Muchas personas Se aprovechan De personas nobles Para poder La actitud Positiva Han agarrado Fuerzas De Dios Que por más Que no se le tome en cuenta Él siempre Por su misericordia Nos levanta Y entonces Esa mujer O ese hombre Que ha estado Por circunstancias Que no son Que son externas A él Porque muchas veces Nosotros No nos buscamos Las malas rachas Sino que Por situación De otras personas Nos dejan A la deriva Entonces En ese momento Hay dos formas De hacerlo Como la ranita Aquella Que estaba batiendo La leche La natilla Y dijo Aquí yo no me ahogo Yo no me ahogo Y la natilla Se convirtió En mantequilla Y ya flotaba En cambio La otra Dice yo me ahogo Y no hizo nada Y se ahogó Entonces Debemos luchar Mover las manos Mover los pies A ver Que oportunidades Hay Para mí Para mis hijos O sea El éxito Que estamos hablando No es para aquellas Personas profesionales También puede ser Porque si estamos Estudiando Y hay algo Flojo ahí Que nos está Desmotivando La actitud positiva Vivir con valor Enfrentarnos Empujarnos Nosotros mismos Echarnos carbón Decir Si puedo Yo si puedo Y voy a demostrarlo Y voy para adelante Entonces Esa actitud Es el motor Que hace Para que se mueva La acción Y cuando ya tiene acción Siga moviendo ese motor Siga echándole gasolina Siga echándole gasolina Porque en un momento dado Agarra velocidad Y ahí nadie no para ¿Verdad Tony? Muy cierto José Y que bonito Que lo estamos viviendo Que bonito Que estamos Dando este viaje Con ustedes Yo estoy muy contento Pues hasta el momento Mis fuerzas siguen bien Tengo buena persistencia Y estoy dándole Estoy con ganas Quiero seguir Quiero luchar No importa las circunstancias Que vengan Voy hacia la cima del éxito Que es el tema Del que estamos hablando Aquí para seguir Caminando Para seguir con ustedes Mis amigos Para seguir con usted José En este viaje tan lindo Que estamos dando Otro paso importante La imaginación Imaginemos Nuevas posibilidades Ya vamos en la mitad Vamos caminando Ahora Yo Ya me siento cansado Ya siento obstáculos En mi vida Y vamos caminando Y resulta José Que había un puente Y la tempestad Lo botó ¿Qué hacemos ahora? Usemos la imaginación La imaginación Abre las fronteras La imaginación Abre nuevas posibilidades Es algo Dicen que tan importante Imaginar Porque Imaginar Imaginar Produce libertad Libertad ¿En dónde? En la mente Que es donde Se da el inicio De todo Dicen que todo Se crea dos veces Una vez en la mente Y otra vez en la realidad Y el único Botoncito Que hay que Presionar ahí Para que pase Del primer espacio Que es la mente A la realidad Es el botoncito De acción Y ya tenemos entonces Imaginado Cómo vamos a cruzar Ese puente Ya nos estamos Imaginando Las diferentes Formas De hacer Para evadir Para evadir No, perdón Para subir Esa montaña Démosle vuelta Hagamos un túnel Brinquemos al otro lado José Tíreme una cuerda Lánceme al otro lado Y si me voy al vacío Se perdió nada más uno Pero el resto Vamos a llegar La idea es llegar todo Pero lo más importante Que yo quiero en este día Es que usted sea El que llegue A la montaña De su éxito Y como decía José algo Pero que es ciertísimo Aquí no le estamos hablando Solamente a profesionales No solamente Tampoco le estamos hablando A gente positiva Aquí le estamos hablando A todo tipo De personas ¿Por qué? Porque si usted era una persona Que no tenía Una buena actitud A partir de hoy A partir de este momento Que decidió tomar Este viaje Con nosotros Usted va a pensar Diferente Usted va a ver Que en la vida Hay grandes oportunidades Para todos La vida no tiene favoritos José El éxito No tiene favoritos Todos estamos llamados A ser protagonistas Todos estamos llamados A ser Los actores principales De mi película ¿Está usted dispuesto A seguir con nosotros En este día? Porque yo voy muy contento Yo voy Y ya imaginándome Cómo va a ser Cuando yo esté allá Ya me imagino Yo allá Cuando llegue A la cumbre del éxito Y ponga mi banderilla Pero no la bandera De mi país Yo voy a poner la bandera Donde diga Tony Benavides Llegó a la cima del éxito Yo voy a poner Usted va a poner su bandera Llámese Cindy Llámese Carla Llámese Camilo Llámese como sea Usted va a llevar su banderita Y la va a poner en la cumbre Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Imagínense Si en determinado momento Cuando estamos subiendo Nuestra cima Vemos esas dificultades Aprovechemos Porque dicen que La adversidad Puede ser nuestra gran amiga Si nosotros La usamos Y nosotros Tratamos De sacar De dentro de nosotros Ese poder creativo En las grandes crisis Y en las etapas Más difíciles De la historia Los hombres inteligentes Las personas Con buena actitud Las personas Que deciden Hacer un cambio Han logrado Grandes resultados Yo le digo a usted Imagine posibilidades Imagine cosas buenas Sea un imaginador De solo cosas positivas A usted Que nos está escuchando Hoy le digo Tú puedes Aquí vamos todos En la carrera De esta cima Personal Aquí todos Le vamos ayudando Y cuando usted decide Cuando usted decide José Crear algo Cuando usted decide Soñar Dice que Que pasa Algo mágico Pasan Cosas mágicas Toda la gente Que está a su alrededor Aquella gente Que tal vez En determinado momento Te critican Esas mismas personas Te van a ayudar A cruzar ese puente Esas mismas personas Te van a tirar El mercato Para que subas A la cumbre Y al principio No creían en ti Pero la gente Quiere ver tu valor La gente quiere ver Tu persistencia Porque tú vas a ser El que los guíes a ellos Tú eres un líder Y mereces llegar A la cumbre del éxito Claro, bueno Para ir haciendo ya El epílogo Este, creemos Intensamente Que cada persona Tiene recursos Materia Y todo lo que necesita Para tener éxito Nada más es Emprender la acción Si usted es una persona Que cree que no tiene Actitud Si usted cree que es una persona Que no tiene Los medios No tiene Lenguaje No tiene nada Pues Quiero decirte Una gran noticia Tú lo tienes Todo Porque a todos Se nos dio la oportunidad Para que nosotros Pudiéramos Ir creciendo Poco a poco Lo que pasa que Es Emprender la acción En el momento Que usted no sabía nadar Hasta que no se tirara Al agua No podía nadar No podemos Practicar Fuera del agua Tenemos que tirarnos Al agua Entonces De aquí para adelante Si en un momento dado Te sientes Sin ganas De vivir O sin ganas De hacer algo En ese momento Es cuando Debes emprender la acción Porque esos son Pensamientos Negativos Bichos Que te dicen Que no pueden Que no puedes Entonces Mata a sus bichos Y di Así mismo Yo puedo hacerlo Yo puedo enfrentarme A la situación Cualquiera que sea Por muy terrible que sea Usted puede salir adelante Ahora Nosotros tenemos Que ir limpiando el camino Porque muchas veces En esa montaña Que subimos Al Everest O a la montaña De los preconceptos Que tenemos nosotros De la vida Vamos a encontrar Muchas Fisuras Que nos van a ir Haciendo caer Pero como decía Tony Debemos levantarnos Levantar la mirada Solo aquel Que no se levanta Es porque Realmente No ha conocido La maravillosa Estatura Para ver Más hacia adelante Se cayó Y dijo Yo no puedo Levantarme de aquí Voy a quedarme aquí No me importa Quien pase A la orilla mía Pero yo Estaré aquí Porque yo quiero estar aquí Tenemos que cambiar Esa actitud Recuerde que No hay nada escrito Nosotros Tenemos que salir Adelante Las cosas Que usted haga Son cosas nuevas No solamente Para usted Sino Para el mundo Porque si somos únicos Nosotros En la vida Todas aquellas cosas Que hacemos Serán únicas también Tony Ciertísimo Y dentro de la imaginación No podemos Oviar La locura Tenemos que ser locos Que la gente Nos trate de locos No importa Pero vamos Hacia donde queremos Lo más importante Es que somos locos Pero sabemos Hacia donde vamos Aquellos que son Mascuerdos Están dentro De su zona de seguridad No quieren moverse Hoy les decimos Usen esa locura Vayan más allá Dios libre Si esas personas Que hoy Han construido Todo lo que existe No lo hubieran hecho Usted sabe Thomas Alva Edison Hubiera dicho No me están tratando De loco Porque voy a ser Una bombilla En aquellos tiempos Y todos esos Grandes personajes Que han tomado acción Y dijeron Yo lo voy a hacer No importa Lo que digan los demás Entonces Ya vamos José En la tercera parte De la montaña Estamos en la tercera parte Y vamos a aventurarnos Vamos a ser locos Vamos A crear Como decía Juan Dini Si lo puedes Si lo tienes en tu mente Si lo puedes soñar Lo puedes crear Entonces ya estamos En esa tercera parte De la montaña Comencemos a ser locura Porque ya vamos llegando Y el último Paso El más importante Ya nos faltan Unos pocos metros Y cuál es El paso más importante Para nosotros Llegar A nuestra cumbre Del éxito personal Se llama El amor Pero no es ese amor De 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 decir Yo Amo a mi familia No es ese amor De aquellas personas Que dicen No tengo nada Que comer Entonces el único Pedazo de pan Se lo voy a dar A mi hijo No Sale a la calle Y busca un pedazo De pan También para ti A ustedes Que están ahí En sus casas A esas personas Que tienen sueños En su corazón A esas personas Que hoy están diciendo Yo si quiero Pero no puedo Hoy te traemos Un mensaje Muy importante Hoy te decimos Si puedes Levántate de ahí Haz lo que tenga Que hacer Lucha por aquello Que quieren No importa Lo que digan De ti Comienza a caminar Ya Yo escucho Mucha gente Decir que no Tienen trabajo Pero porque van Una o dos veces Vayan cien veces No importa A donde tengan Que ir Crean a ustedes mismos Ya hablamos De muchos conceptos La fe La persistencia El valor La locura Imaginar Usemos todas Esas herramientas Para lograr Nuestro éxito No importa Lo que tengamos Que hacer Nunca se me olvida Una vez una historia Que me contaron De este Productor famosísimo Steven Spielberg Dice que cuando tenía 17 años Le regalaron Una bicicleta Y dice que Él Hizo Un retablito Donde puso Steven Spielberg Director De cine De Hollywood Con 17 años Y él Dijo Papá Yo quiero llegar A ser el mejor Director de cine De todos los tiempos Y él decía Pero como hago yo Por lo menos Para ir y conocer El lugar Por lo menos Para ir Y rozarme Con ese tipo De gente Entonces Él Comenzó A vender limonada Y hizo platica Y comenzó A rebuntar Por todos los meses Y tuvo el dinero Y llegó Hasta Hollywood Y por lo menos Se rozaba Ahí entre ellos La segunda vez Que fue Pidió trabajo Y le dieron trabajo Ya él Decía Tengo trabajo Aquí Lustrador de zapatos Ahí estaba Lustrando zapatos Pero estaba Rodeándose De esa gente Rodeándose Del conocimiento Cuando queremos Lograr algo Tenemos Que estar cerca De ese algo Salgamos De donde estemos Vayamos Busquemos Las formas Siempre está Esa gente Dispuesta A ayudarte Si realmente Quieres conseguir Un sueño Si quieres lograr algo Siempre Siempre Va a aparecer Eso Dicen que Cuando usted Quiere lograr algo Cuando usted Tiene un sueño Pero un sueño Con un deseo Profundo El mismo universo Conspira A su favor Entonces José Ya llegamos A la cima Del éxito Ya estamos Aquí arriba Les Los invito A abrazarse Abracen usted José Felicidades Mi amigo Estamos aquí Arriba Ya Ya me siento Feliz Ya tuvimos Los pasos Espero que los hayan Apuntado Por ahí Pero lo más Importante es Que graben eso En sus corazones Y en su mente Porque ahí nace Todo Bueno Tony Yo quería agregar Algo ya Para terminar Ya llegamos A la cumbre Del éxito Pero lo más Importante es Que estamos Allá arriba Pero sabe Algo Ahora No importa Si tenemos Que bajar Otra vez A donde estábamos ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros Alcanzamos Metas altas Pero no tenemos Que quedarnos ahí Tenemos que Seguir buscando Entonces Bajamos De los éveres Vamos Seguimos Y tenemos La convicción De que si Pudimos subir ¿Por qué? Porque ya escalamos Una montaña Muy alta Entonces Si lograste Algo Pero querés Lograr más Lo puedes hacer No tienes Que quedarte ahí Puedes Si lograste Una carrera ¿Por qué no estudiar Otra? Si lograste Este Un trabajo ¿Por qué No soñar Con más? Entonces Muchas veces Nosotros Creemos Que si ya Llegamos A la cima Tenemos que Quedarnos ahí No Hagamos como Estos señores Que suben A la cima Y tienen que Bajar de nuevo Y ustedes Piensan que Que bajan Para quedarse Ahí No Ellos Bajan Para prepararse Y volver a subir Otra cima Más alta Entonces Tengamos presente Que todos Tenemos La oportunidad De ser exitosos Ahora Si usted Vio este Programa Completo Usted ya Es una persona Exitosa ¿Por qué? Porque Desde el momento En que usted Quiere Y usted Quiere escuchar Cómo hacerlo Ya Desde ese momento Ya comenzó Los pasos Del éxito José Y Qué lindo También Eso que decía José Ya estamos arriba Pero cuánto Nos vamos a mantener Ahí arriba Realmente Vivimos el proceso Realmente Vivimos nosotros Estos pasos Vivimos nosotros Ese proceso ¿Qué viste Durante el viaje? ¿Qué viste En tu vida? Que necesitas Mejorar Porque al final De cuentas José Aquí no venimos A convencer A nadie Yo no vengo A inventar Algo Yo no vengo A crear Aquí Que ustedes Me crean A mí No me crean A mí No le crean A José Créanse A ustedes Mismos Comiencen A vivir Una vida A partir De ustedes Mismos Y sobre todo A partir De Dios Pídenle A Dios Que les dé En su vida Esas ganas Ese valor Esa persistencia Y busquen Dentro de ustedes Porque ahí están Todas las respuestas Que ustedes Hoy se están haciendo Todas las Respuestas A sus preguntas Entonces nosotros Aquí no venimos A inventar Nada Hoy los invitamos A un viaje Yo terminé Contento Aprendí muchísimo De este viaje Viví el proceso Que es muy importante Vivir el proceso Ahora que José Hablaba De cuando una persona Sube una montaña Y vuelve a bajar Porque quiere subir otra Yo les puedo decir A ustedes algo Este Gran Tico Que subió La montaña El Éveres Primero tuvo que subir Diez montañas Para subir el Éveres Porque él Primero subió El Chiripó Luego subió Otra montaña Más alta Luego subió Otra Hasta que llegó Al Éveres Ya él consiguió eso Y en este momento Se está preparando Para subir Otra vez El Éveres Ya lo pudo una vez Y él dijo Si se puede El mensaje Para hoy es Si se puede Nosotros queremos Que usted Suba la montaña De su éxito personal Nosotros queremos Que usted sea Una persona De valor ¿Por qué? Porque en nuestro programa Hablamos de valor Vivir con valor Queremos que usted Viva con valor Y estamos felices De llegar hasta ustedes Estamos felices De que Tal vez Con algo De lo que nosotros Digamos Podamos Ser ayuda Para ustedes Porque Gracias a Dios Tenemos la oportunidad De estar aquí Y poderles decir a ustedes Que siempre Hay esperanza Bueno Bueno amigos Todo lo bueno se acaba Esperamos que Este tema Del éxito La cumbre del éxito Haya sido Un tema Motivante Para usted Y para su familia También Muchas gracias A Tony Que nos está Acompañando En este programa Vivir con valor Aportando ideas Aportando Esos conocimientos Porque Un Tony Benavides Quiso ser un motivador Y aquí lo tenemos Entonces Sigamos adelante Y cada día Esperando que usted Y su familia Vivan con entusiasmo Y así puedan Generar Los primeros pasos Al éxito Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga